A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos imágenes asociadas a películas o cuando vemos una serie de televisión, no? Por ejemplo, si yo les digo, tan-ta-ra-tan-ta-ra-tan, 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 el regreso del Jedi, ¿no? Perdón. No, definitivo, ¿no? Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Básicamente, a nuestra siguiente categoría, Mejor Música para Audiovisuales. Para esto, es un honor para mí, ¿ah? Presentar a un músico que desde que éramos cabros chicos los veíamos ahí, lo veíamos ahí en las orquestas de televisión, ¿ah? ¿Cuánto programa de tele pituteó nuestro amigo y trombonista, uno de los buenos de nuestro país? Fundador, además, de una de las orquestas de salsadura más relevantes que tenemos en Chile, la Santiago All Stars. Fuerte el aplauso para el gran Héctor, parquímetro briseño. Muchas gracias, amigos, colegas. En realidad, muchas gracias por tenerme acá, pero yo quiero, en primer lugar, ser representante del BRAS de Chile. El BRAS, yo creo que hay una juventud tremenda que hay que apoyarlo a todos estos chicos que tenemos que ser el mejor BRAS de Sudamérica. Gracias, gracias. Y bueno, ¿ustedes saben cuál es el colmo de un músico chiquillo? Cuando uno llega a la casa y le dice a la señora, échame una tocadita, por favor. Oye, parqui, ¿podríamos revelar esta noche el mito de por qué te dicen parquímetro? Parquímetro, bueno, parquímetro es del año 80, cuando Carlos Elo estaba en Chile Film, porque grabamos el Festival de Laguna en Chile Film. Y entonces estaba esperando en el auto y yo llegaba, pero muy, muy apurado siempre, muy rápido, porque estaba grabando Sábado Gigante, el cuartado le echó, así que estaba en todos lados. Entonces, ¿de dónde vení, güeya? ¿de dónde vení? Vengo de grabar, pues chípanes, si parquímetros son bocas, hay plata, güeya. Esa es la de las razones, porque estaban los parquímetros de esos plomos con... Y de ahí cuando quedaba en infracción se ponía rojo. Ahora no me estoy poniendo rojo. Bien, chiquillos, los nominados son... Pulsar 2015. Mejor música para audiovisuales. Alfredo Ibarra, por la canción Micaela, para la serie documental, ¿Con qué sueñas? Jorge Ayaga, por la canción Raíces, para el documental, Cien Años, John Starr. José Tomás Molina, Manufactura Main Time, para la serie documental, Manufactura. Patricio Meneses, por la canción Abyss Odyssey, para el videojuego Abyss Odyssey. Rodrigo Tapia, por la canción Hexback, para el videojuego Hexback Habbo. Para el señor Jorge Aliaga, por la obra Raíces, para el documental Cien Años, de South Town. ¡Fuerte el aplauso para Jorge Aliaga y su trabajo Raíces! Raíces, Cien Años de Schoenstatt. Estamos hablando de Mejor Música para Audiovisuales. Otra de las importantes categorías de esto es Pulsar 2015. Por favor, sus palabras. Solo agradecer. Este proyecto fue emblemático, se hizo el año pasado, eran los 100 años de la comunidad Schoenstatt en el mundo. Se hizo una música con orquesta en Alemania, fue un proyecto maravilloso, que significó un cambio en mi vida. Quiero entender que a veces hay proyectos que nos cambian la forma de escribir. Y quiero agradecerle a David esa experiencia y quiero especialmente dedicarle este premio a mis alumnos, que son los que me enseñan todos los días a componer de manera mejor. Gracias. ¡Fuertes aplausos para Jorge Aliaga!